Varios fueron los deportes con destaque en la histórica actuación, la cual catapultó a 100 juegos a esa tercera posición, solo aventajada por capitalinos y santiagueros. Uno de ellos fue el tiro con arco, disciplina que vio a Andrés González Reyes erigirse como el rey de los arqueros con la impresionante cosecha de nueve cortes. Es sentirse muy orgulloso del trabajo que tuvimos todos los atletas, la provincia, los entrenadores. Es un honor para nosotros ser tercer lugar por provincia y primer lugar en el deporte. El año pasado parecía una cosa de ensueño, como lo fuimos grabando, como lo fuimos pensando, pero logramos con un trabajo intrínseco de nuestra provincia. Ya creó el compromiso de este nuevo año. Y este nuevo año sí se trabajó con mucho ahínco y mucha organización y coordinación. Y se logra nuevamente un resultado histórico. En el 70 aniversario de Moncada, nosotros, que fuimos provincia destacada por ese aniversario, hemos logrado un tercer lugar histórico, valga la redundancia. Muy emotivo resultó el acto de reconocimiento donde fueron agasajados atletas y deportes más destacados. Bueno, fue hasta una lágrima que me salieron porque yo amo mi deporte y amo esto, mi escuela. Y que te reconozcan así delante de tantas personas es muy bonito. Muy emocionado porque me muestra todo lo que se ha pasado, todo el sacrificio, la unión entre los atletas. Es muy bonito este reconocimiento. El año que viene esperamos estar dentro del podio. Ya es una categoría nueva, no es la misma, una categoría más fuerte. Tengo una espinita en el combate que el año que viene sí se va a dar. Los logros del movimiento deportivo dependen no solo de atletas y entrenadores, sino de muchos que aportan a esos resultados. Sobre ello regresaremos en próximas emisiones. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias.